¡Pastor! 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 Después de seis años, los conquistadores se vuelven a reunir en una nueva generación en el Campo Arín Nacional. Los chicos quieren saber detalles sobre las nominaciones y los eventos. ¿Qué nos puede contar? Los eventos serán del todo especial y estaremos implementando nuevas nominaciones, pero por la demanda haremos semifinales de distrito y de región. ¿Y cuándo serán esas semifinales? Bueno, esos detalles no los puedo dar. Estará en la próxima guía que vamos a sacar a finales de junio. ¿Los conquistadores quieren saber qué expectativas pueden tener del evento? No les puedo dar detalles de todo, pero los invitados están listos para acompañarnos y ser una fiesta espiritual muy especial. Y eso sí les aconsejo. No se pierdan este Camporí. No esperen hasta septiembre. ¡Pastor! 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 ¡